Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. La Grof Rusia entonces sumó que hay que salvar el acuerdo de los riesgos y peligros aparecidos tras la salida de Estados Unidos del pacto. En 2015, Irán y el llamado grupo de los seis, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania, firmaron en Viena un plan de acción global común para intentar resolver la cuestión nuclear iraní tras 12 años de tensiones. Sin embargo, el acuerdo corrió el riesgo de hacerse añicos después que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera la salida unilateral de su país en 2018, tres años después, y el restablecimiento de sanciones estadounidenses con Irán que el acuerdo había permitido levantar. Ahí la empresa de cauchos Michelin, francesa, perdió mucha plata porque inmediatamente en el 2015 empezó a invertir en Irán. La empresa de automóviles Renault también perdió mucha plata porque invirtió en Irán y Donald Trump le dijo para afuera, para afuera, todas esas inversiones levantó el acuerdo. Las expectativas entonces se elevan luego de que el ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró que la política de su predecesor con respecto a Irán había sido un fracaso y manifestó su intención de que su país regrese al acuerdo. Esto lo dijo como candidato. Ojalá lo diga también como presidente. Ahora, ahora, escúchenme bien esto. Este señor Biden condicionó este retorno a que Irán respete sus compromisos. Por ahora, Teherán pide que se levanten las acciones y Washington respete lo acordado en el pacto. Es decir, juego de fuerza, tensiones, tensiones. La iguana.tv La verdad hecha tendencia